Hola. Más de una de las que estáis aquí en la sala lleváis gafas, ¿verdad? Igual seguramente no sabéis que se pueden considerar al mismo nivel que una prótesis de brazo o una silla de ruedas. Se llaman productos de apoyos y nos sirven para relacionarnos con nuestro entorno. Son dispositivos extracorporales, por decirlo así. Y nosotros en Autofabricantes llevamos desde 2015 desarrollando diferentes proyectos que trabajan sobre eso, y en concreto con niños. Pensando con los niños qué es y qué significa hacer una prótesis, a nivel formal y a nivel funcional. Llevamos acumuladas más de 15.000 horas de trabajo en ocho proyectos de investigación diferentes. Un instrumento para ENAR, diferentes tipos de prótesis, o este año que hemos hecho una nueva silla de ruedas para niños impresa en 3D. Todo lo que se hace en Autofabricantes, obviamente, es en código abierto, en comunidad y descargable y accesible. ¿Qué? Pues, como os digo, el proyecto que más se encaja en qué puede ser o cómo se replantea una prótesis es Superguiz. Y surge de cuando le preguntamos a los niños cómo puede ser la mejor prótesis para que tú te hagas. Y ahí es donde surgen las diferentes preguntas y donde surge que es diferente completamente a una mano. Más versátil, más funcional, más colorida y, por supuesto, diferente a lo que nosotros podríamos haber pensado. Este tipo de proyectos surgen desde la confianza, desde generar espacios de confort, donde ahí se repiensa el cuerpo, se reimagina el cuerpo. Significa, la Superguiz en concreto funciona con una especie de guante que se engancha al extremo del brazo o de la mano y ahí se engancha cualquier tipo de gadget que nos sirve para cualquier tipo de actividad. Todo impreso en 3D y que son ellos, en este tipo de talleres, cuando los diseñan para nadar, para montar en bici, para cualquier otro tipo de actividad que ellos imaginan y nos proponen. Y os aseguro que cualquier tipo de actividad. Lo último era montar, tiro con arco y usar un kart. Pues, como os digo, en estos espacios de creación, donde cualquier cosa es posible, es donde se reimagina el cuerpo, donde tenemos la posibilidad de ir mucho más allá. Y ahí es donde surge el siguiente proyecto que os quiero contar, que es LATE. LATE intenta extender esas preguntas y generar esos nuevos imaginarios que surgen desde autofabricantes, pero ir mucho más allá. Conectar la tecnología, conectar el límite de los cuerpos y hasta dónde llega, conectar todos los dispositivos que tenemos a nuestro alrededor y hacerlo a través del arte del cuerpo en movimiento. Ahí, desde ese punto, es donde queremos transformar la mirada sobre el cuerpo diverso. Lo empezamos a hacer en septiembre de 2018, en tres líneas de trabajo que hemos estado desarrollando, que ha sido Ecosistema, Creación Colectiva y Análisis, en el cual hemos ido aprendiendo y devolviendo cada uno de los proyectos o de los procesos que hemos ido haciendo. En Ecosistemas estuvimos en el Teatro Circoprice, en la Horizontal de Vallecas, en la Escuela de Danza y Música del Distrito Centro. También estuvimos en el Centro Dramático Nacional, compartiendo y debatiendo, siempre bajo una buena merienda, cómo es la representación en el arte y también pudimos comprobar cómo sigue siendo minoritaria o cómo la accesibilidad en todas las fases de creación sigue siendo una tarea pendiente, aunque, por suerte, hay muchos proyectos ya en marcha. En la fase de creación, desarrollamos en un grupo abierto de 15 personas, desde el hacer, desde la intuición, tres proyectos, tres prototipos que consistían en un dispositivo disfuncional, una especie de cosa que te salía de los brazos y te impedía un movimiento certero o un movimiento rápido. Un prototipo sonotáctil que traducía la voz en una vibración que solamente puedes escuchar cuando te toca el cuerpo y un caleidoscopio humano gigante que nos permite verlo de otra manera cuando cuatro personas estaban conectadas en ese caleidoscopio. Y todo el tiempo he dicho prototipo porque lo importante ha sido el proceso. Todas en el grupo hemos ido pasando por experimentar una pieza dancística, material, a trabajar con arduino a la misma vez que creamos cada una de las piezas. Y en la exposición pública, cuando hemos hecho dos o tres eventos públicos, también hemos querido que la gente testee qué significa ese proceso, qué significa esa experiencia sensible en la cual tú te transformas, nosotros nos transformamos cuando te vemos a ti cómo se transforma tu cuerpo, tu mirada. Y os invitamos a seguir transformando en la exposición que tenemos ahí abajo, que la podéis ver dentro de unos minutos, y os invitamos a seguir latiendo y a seguir autofabricando. Un proyecto que surge gracias al apoyo, obviamente, de Medialas y a la Fundación Carasso. Así que muchísimas gracias y os invitamos a seguir latiendo y autofabricando. Gracias. Bravo. Bravo.